Venimos a la montaña más alta de España, el Teide. Aquí se produce uno de los fenómenos visuales más espectaculares del planeta, que ha llamado la atención incluso de la NASA. Al amanecer y al atardecer, el Sol hace su magia. El Teide proyecta una imponente sombra en el mar. Conforme avanza el tiempo, la longitud de la sombra del Teide crece debido a que disminuye la altura del Sol. Miren aquí detrás. Si se fijan, dibuja un triángulo perfecto. ¿Cómo es posible si el cráter del Teide es irregular y no existe ningún pico? Miren, parece inquietante y sin razón, pero así es la naturaleza. Por la mañana podremos disfrutar de la sombra proyectada hacia la isla de La Gomera, mientras que por la tarde se extiende hacia Gran Canaria. Y en días de luna llena incluso hay una alineación. Es la mayor sombra del mundo proyectada sobre el mar.